de las que veníamos la comida mire hice una más chiquita y una más grande porque dije yo si me pongo a hacer las chiquititas no termino hoy no abundan y así grandecitas con unas 5 dejas y llena uno rápido pero si tiene juego esto gente de mañana en ocho días sabe dios donde andaré si me anda diciendo mono otras tierras hemos recorrido cuantas dijo maría para así las malditas Neles vamos a Tres Albo ver ahorita como me le acababa el clutch que le reventó yo creo que andaba unos hilitos reventados el cable ayer y donde un maitrito está allá por Rosario ajá y me lo puse yo ya quedé algo lejos de ahí lo ponía regulando el otro visto pero aquí ando miren grandito si así está original dijo aquel miren está todo desolado ahorita ya todo está picado hay agricultores acá en la zona que todavía no han tocado no han tocado nada de cultivo como han andado en la fiesta ahorita aquí está una persona que va a trabajar a construir miren que tiene sus piedras y agrandando más la vecindad y aquí casi no hay casa en esta zona pero aquí empiezan unas ahorita miren varones salió Alfredo si bailan carreras miren como que no vieron carreras bien limpio el comité de festejo se encarga de recoger toda la basura si toda la basura y dejar como hallaron para que el otro año pues si Dios lo permite estaremos vivos y la gente se queda agradada ya este se hacen de vuelta muy chiquito eso me gusta dejo palo a mí miren como se revisten ellos en este tiempo es una bendición es una bendición así que ahorita vamos a comprar para la tienda donde Toño a traer unos compradores que las vistas nos pidieron a ver no se los olvide con el mentado Ñego adiós allá están todavía miren las aquí no venimos a hacer ni un video no pero aquí anduvimos allá está aquí anduvimos choteando con la amiga Ruth aquí comiendo minutos pancitos rellenos yo busqué café ya no había ni tamales cuidado Titi venga para acá no me voy a quemar ahí está caliente la moto bueno venga a quemar te compras ahí bueno entonces Rene ahorita va a ir de compra y ya lo regresamos ¿a dónde te lo dieron? ¿a dónde te lo dieron? ¿a dónde te lo dieron? ¿a dónde? ¿a dónde? y es de volqueo pues aquí pasarlo en ese murito ahí está la calle eso ahí es más lisito bien en este en este volqueo echarle piedras echarle piedras echarle piedras para que agarre como fuerza hoy sí mira ahí vea ahí vea híjole la dio vuelta pero allí va mira con todo echarle otra vuelta ajá pero de allí tiralo para que salga ahí va ahí va miren 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 ¿a dónde estuvieron dando juguetes? allá en la colonia no a bebita ¿a dónde? una hechicha tiene una hechicha brava ahí ¿a dónde Orlando? sí ¿dónde hubo fiesta ayer? sí vaya ahí fue entonces ¿dónde dieron canazas también? sí aquí tenemos un amiguito miren que anda jugando esta es la felicidad de los niños porque ayer entregaron juguetes en la comunidad y va que se siente contento uno con un carrito ¿sí? esa es la felicidad miren como dicen un juguete vale la sonrisa de un niño acelerarlo pues chocó mira yo le digo yo miren los amigos miren René que un carrito un juguetito vale una sonrisa de un niño ah pues sí este ya te lo dieron en una fiesta lastimosamente ah aquí arriba fue aquí en la iglesia se acostumbraban a dar que el alcalde daba pero hoy pues lastimosamente no se dieron de parte de la iglesia sí sino que siempre se serán siempre ha de fiesta y todos los niños miren que ahí está este es el wifi tú no te llamás ey David Oh David te llamás pa esta bien siempre tiene que tener a las niñas que hagas monotras a todos modos vamos a llegar nosotros ajá ah estos niños que es contenta porque te llamábale una amiga de la compañera de baile tío chamba a los partidos de chamba no quiso que le rajó dice que pago ahí tío chamba ahí póngale la piedrita en el carrito echando tortilletas para ver y el que que íbamos a buscar yo como no a tocar yo la voy a traer tiene cremita y la va a descremar vertita no va y dice mi mamá que le dé la pastilla para echársela pero este no tenemos saluditos y bendiciones para la pastilla de cuajos saluditos varones dijo Orlando bendiciones mis corazones lindos gracias a Dios ya están mejores ya ya lo hizo lindo puso su mamita poderosa en esa enfermedad que tenía con un chileo ustedes pudieran tener esa dicha de huele a estas tortillas un olor pero es puro maíz pechuga es puro maíz y él va a ser de alquiza poder tita no mismo porque está demasiado caro el pollo está demasiado caro pero aquí le vamos a invertir mejor a la una canasta navideña ¿qué ha pasado hoy? no que me da lo lejos siento que me duele la muela cordial ay Dios ay no ya me va a decir el cuñado la mando a arrancarse la muela me va a decir y tanto miedo que le tengo a los odontólogos ay pero es que yo siempre voy a andar un maízate de corto no mandaos de moto loca de moto como que es chino oiga oiga Bertita vaya de moto moto me gustan grandes me gustan gruesas bonito así me gustan gruesas si él dice no me gustan grandes me gustan gruesas ni sabe lo que hablan va Bertita no pero dice así también si él dice así pues en la película de Managascar moto moto no yo en la película tengo tiempo si no caricatura el televisor está ahí solo por estar le doy 10 pesos de veras denme 200 dólares que la violita si la ve pero como el internet él le iba pasando el dedo pero bien despacito él lo ha de haber ido pasando el dedo no de repente le dijo así va no es que empezó un puntito de ahí del puntito bueno toda la línea del tele así o sea pasa está rayada pero si bien raro porque fue un puntito gatas y bendiciones también para la amiga Ruth sí saludito para el carnalito saludo saludito y bendiciones carnalito para el carnal bueno entonces los vamos a ir ya despidiendo y nos vemos al próximo video mi gente sí sí sí